Casi arrastra, llegue hasta la barra Un mezcal le pedí al cantinero Una copa y después la botella Alquilo que sobra es el lindero No te fijes si me ves llorando O me quedo tirado en el suelo Esta pena que traigo en mi pecho Tan profunda me está desangrando Te di todos los lujos del mundo Te levante mi Dios que es sagrado Como a nadie en el mundo te quise Y hoy con otro tu me has engañado Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Te me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero Hoy comprendo lo que dice el dicho Hoy comprendo lo que dice el dicho Tú me diste tu amor por mis bienes Como un loco Como un loco te amé sin medida Y a mi espalda a otro le entregabas El cariño que a mi me fingía Despreciaste los mares de lujo De cariño y de amores sinceros Te me ahogaste en un arroyito Que creció en el primer aguacero Algún día venderás tus caricias Al postor que te llegue primero Y a mi espalda a otro le entregabas